Alimentos insuficientes, pestilencia, conflictos internos, terremotos, todos estos factores han sido sugeridos como posibles causas de la caída del imperio maya. Lo que es un hecho es que antes del fin del periodo postclásico y antes de la llegada de los españoles, muchas de las ciudades ya habían sido abandonadas. ¡Gracias!